Voy a ver Bob Esponja a los 8 a 8 en Clan TV. Cuando Bob Esponja es en el tele, yo pongo muy emocional. Y también voy a ver Conexión Baloncesto en el canal Teledeporte a 20 y después de 11. También pongo Existado cuando Conexión Baloncesto en el tele.